La tercera Copa Serial Master de Fútbol organizada por el Club América de San Gil emprenderá acciones el próximo domingo 21 de diciembre con el compromiso de porteo entre el Superior de Pinturas y Super Punto Lucho Cominos a partir de las 8 de la mañana. El certamen concederá un cupo a la hexagonal de la cancha Mutis que comenzará el próximo 3 de enero en Bucaramanga. Bueno, los equipos que vienen a participar en el momento hay 10 equipos creo que ya cerramos inscripción con los 10 equipos donde vienen dos equipos del Socorro la participación de Laura Mar del Socorro y Galicar del Socorro. También de la asociación Asoesgua lo integran 4 equipos que viene el equipo del profesor Bermúdez, Hermáquinas, la séptima y el seleccionado Curití. También el barrio San Martín se ha querido vincular sacando un equipo y los otros tres equipos vienen de la categoría de la asociación Aso Master que juega en el Estadio de Juventud, como es el equipo de Aso Master, el Superior de Pinturas y el Liconstructora Carreño. Los mayores de 50 años se encuentran en el evento deportivo el mejor espacio para revivir participaciones pasadas teniendo en cuenta que la mayoría de ellos conformaron reconocidos equipos de la región con más de medio siglo a cuestas todavía tienen cuerda para largo rato. Ya es conocido el campeonato, ha tenido ya su fama por la entrega de la premiación el cumplimiento con los horarios, el cumplimiento con el reglamento y en fin, se ha hecho a lo último también una integración con los diversos jugadores de los diversos equipos y han aceptado la invitación. Vamos a jugar un sistema de dos grupos de cinco donde irán a clasificar los cuatro primeros para luego en una ronda de cruzados eliminar cuatro y así también de esa misma forma cruzados llegar a semifinal y final del torneo que se va a realizar aproximadamente el 8 de febrero del 2015. El respaldo de las empresas públicas y privadas ha sido fundamental para que Carlos Calderón Barrera pueda sacar adelante el campeonato que estaría terminando el 8 de febrero. El doctor Álvaro José Agón préstamo de escenario junto con el licenciado Camilo Torres que me han ayudado algo para la premiación al señor Hernando Mayorga de Hermáquinas al señor Guillermo Martínez con Super Punto al ingeniero Fabián Vargas con la empresa Cotrasangil para con ellos definir la premiación y lo que va a ser el acto de integración. Los otros partidos de la fecha dominical serán Hermáquinas Curití a las 10 de la mañana Laura Marzal Martín en las 2 de la tarde y Multiservicio Semafer Galicar a partir de las 4 de la tarde.